No puedo creer que otra vez ya caí en este enredijo. Metí hasta la m***, no puede ser. Ya me lo advirtieron, me dijeron tres veces, pero ahí está uno como mensa pensando que la gente cambia. Cantinero. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tienen de buenas? No, pues nada aquí. Pues entonces. Nada, estamos aquí trabajando, lo que se le ofrezca, ¿verdad?, a sus órdenes. Ay, discúlpeme, es que vengo hasta acá, mire, de indignada porque todos los hombres son iguales. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le importa? Oh, bueno, pues entonces, ¿por qué platicar? Pues bueno, usted preguntó. La veo muy triste, la veo muy dañada. ¿Qué le pasa? O que no le digo que qué le importa. Oh, bueno, pues entonces no platicamos. Bueno, está bien, le voy a contar nada. Bueno, sí, una decepción amorosa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Ya se va a casar? Pues me iba. ¿Ya se iba a casar? ¿Siempre no? No, ya me arrepentí. No me digas eso. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque ha sido muchas mentiras. ¿Mentiras en tu relación? Sí, mentiras. ¿Son lo peor? ¿Son lo peor? ¿Son lo peor? Sí. Yo sé. Ah, yo también te podría platicar muchas cosas de esas. ¿Tú también te ibas a casar? Pero no, yo aquí no estoy para platicarte, yo estoy para atenderte. Bueno, entonces, pues atiéndeme. Pues a sus órdenes, señorita. Pues necesito una bebida fuerte que me haga olvidar. ¿Una bebida fuerte que la haga olvidar? Pues efectivamente llegó al lugar indicado, ¿verdad? Porque aquí vendemos eso, precisamente. ¿Qué? Por favor, prepárame una bebida Shakira. ¿Una bebida Shakira? Sí, una bebida Shakira. Ah, caray, esa no la conozco. ¿Cómo sería? ¿Cómo no la conoces? No, bebida Shakira, no tengo idea, pero si me dices, se la preparamos, ¿verdad? Pues le pones lo que quieras con tal de que me dejes ciega y sordomuda. Gracias. Ha venido. ¡Gracias!